Shalom a todos desde el jardín de la fe aquí estamos en la Santa ciudad de Jerusalén en la ciudad de bondad dirigida por nuestro querido maestro y espiritual y autor ya saben de esta gran gran obra en el jardín de la fe donde estamos ahora y que se nos bendiga el creador lo bendiga siempre y aquí estamos seguimos adelante creciendo logrando lo máximo posible en nuestras vidas a través de dar el paseo por el jardín de la fe y desde deberes hicieron los deberes empezamos a trabajar en la plegaria como rezar todos hicieron los deberes porque no hiciste los deberes porque no hiciste los deberes saben que vamos a empezar un chiste como les prometí muchas gracias a todos los que nos enviaron chistes muchas gracias hoy tenemos un chiste que nos envió armando jajaja y dice así qué pasa cuando una caja cuando una caja escuchen bien eso está un poco complicado pero lo pueden lo podemos hacer qué pasa cuando una caja va al gimnasio qué pasa cuando una caja va al gimnasio algo muy común con una caja va al gimnasio qué pasa entonces cuando una caja va al gimnasio que se convierte en una caja fuerte tan 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 en una caja fuerte también nosotros queremos queremos fortalecernos recibir más fuerza para seguir adelante para eso estamos aquí tenemos mucho mucho para estudiar gracias armando que todos sigan enviando chistes les tengo que te tengo que contar la verdad recibí muchos chistes creo que casi 98 por ciento de los chistes ya los conocí y ya los conté y ya los conté por de cualquier manera me hicieron reír de vuelta entonces valía la pena y había unos 2 por ciento de chistes más nuevos que vamos a usar por de cualquier manera mándanme cualquier chiste que sea está bien si no lo cuento me río y si no me río lo cuento igual así que no importa el mail especial para chistes es muy simple jonathan punto chistes arroba gmail.com muy simple y me pueden enviar también está escrito en la descripción ahí el mail tener más chistes empezar con alegría con una sonrisa quiero contestar una pregunta antes que seguimos con la lectura y las explicaciones vi que varios de ustedes preguntaron algo muy interesantes muy muy interesantes escribieron y pidieron la respuesta escribieron así que desde que empezaron a trabajar sobre sí mismos empezar a dar ese paseo en el jardín de la fe empezar a crecer empezar a reconocer la existencia del creador como podemos tener una relación con él una relación íntima verdadera con el creador desde que empezaron de verdad a ver las cosas de otro de otra forma parece que las cosas empezaron a empeorarse en su vida todo empezó a salir peor en vez que estamos tomando un buen camino en vez que todo se arregle todo se vuelva tan hermoso sienten que todo más va más duro y hay problemas y qué está pasando aquí entonces lo primero que quiero que sepan es que es completamente normal normal completamente es algo que existe y que pasa y a mucha gente y ahora les va a dar la explicación que dio el gran médico del alma es algo que que ver con el alma el gran médico del alma rabi nachman de bereslev lo explicó ya en sus libros y los sabios también hablan de esto una persona empieza una jornada un viaje espiritual hacia la verdad viviendo como se debe y en vez de ver todo mejorando flores violines ángeles cantándoles en vez de eso todo parece que todo derrumba y todo va mal y todo se chocan con todo y que está pasando una oscuridad de pronto en vez de mejorar entonces quizás no es el camino que está pasando tranquílense lo primero es que es normal y los voy a explicar lo que dice el gran médico del alma tienes que saber dice rabi nachman que cuando se cuando empiezas un camino espiritual cuando tomas el camino de la verdad cumpliendo con tu objetivo de acercarte al creador cumplir con tu finalidad de pronto parece que las cosas van en vez de adelantar van atrás parece que de pronto toda la suciedad llega dice rabi nachman te estás limpiando y cuando se empieza a limpiar de pronto uno empieza a darse cuenta de la suciedad por ejemplo hay un cuarto un cuarto normal si sillones una mesa una silla un cuarto está sucio el cuarto no no veo barro manchas de barro sobre el piso sobre las paredes pero te dicen hay que limpiar este cuarto para eso está bien hay que limpiar el cuarto empiezas a barrer a barrer el cuarto después de unos minutos no puedes creer tienes ahí en el medio del cuarto como un volcán de suciedad una pequeña montaña de 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 polvo de suciedad donde se escondió todo eso donde se escondía todo eso donde estaba todo eso cuando entraste al cuarto no estaba ahí estaba lo pudiste ver no estaba ahí esparcido por todos lados cuando se empieza a limpiar de pronto surge y sale afuera toda la suciedad es una buena señal eso significa que ahora está saliendo saliendo la mugre la suciedad está subiendo cuando calientas agua por ejemplo agua hay que hervirle el agua quieres tomar agua de un lugar manantial que no sabes si hay una enfermedad o algo empiezas a servir el agua parece agua pura limpia clara de pronto si esa es subir toda la suciedad arriba de donde salió todo eso cuando empiezas a trabajar empiezas un camino la suciedad todo sale afuera y es buenísimo es buenísimo como alguien que tiene que vomitar es una cosa buena no si el cuerpo está deshaciendo se está sacando lo que le está molestando para limpiar el cuerpo lo mismo en el camino espiritual está saliendo todo afuera está saliendo todo afuera y te estás limpiando no te preocupas el creador simplemente te está limpiando de tu pasado de todo lo que necesitas limpiar para poder seguir adelante y otra explicación más que de hecho es lo mismo pero de otro punto de vista cuando la persona empieza a trabajar sobre sí misma toma el camino de la emuna y empieza a de verdad vivir empieza a vivir de verdad entonces no va a ayudar nada no hay lo que hacer hay una fuerza que vamos a aprender sobre esa fuerza que se llama la mala inclinación que no quiere que la persona tome el buen camino entonces al comienzo empieza a luchar tratar de llevarla atrás le muestra como todo no cambia y no solo que no cambia si todo se empeora entonces la persona se asusta y se va atrás y dice no hace falta y la mala inclinación se siente como se dice se ganó un premio con nuestros CDs que tenemos que regalarles después les cuento los dos ganadores de CDs y libros que tenemos hoy pero así la mala inclinación quiere vencerte te asusta, te asusta si tienes persistencia sigues adelante ya vas a ver como también esa mala inclinación va a desaparecer porque de a poco cuando vas a crecer vas a tener más fuerzas y más herramientas para luchar contra la oscuridad porque vas a tener una espada de luz vas a tener la emuna entonces vas a poder seguir, salir adelante y lograr todo y la suciedad ya va a empezar a desaparecer y vas a empezar a gozar del paraíso en la tierra en este mismo mundo así que es una buena señal seguir adelante con esperanza está todo bien estamos simplemente en la charla número 12 son círculos de 10 10 clases porque según los sabios del libro del Zohar cada edificio espiritual tiene 10 pisos que se llaman las 10 sefirot y hemos comenzado el segundo piso porque empezamos desde el capítulo número 11 fue el primer capítulo del segundo piso el segundo edificio espiritual que estamos formando también por eso atrás ya ven que es paralelo la charla número 12 paralela lo que vemos atrás todos los colores paralela a la charla 2 todo es paralelo porque estamos construyendo otro piso otro edificio espiritual estamos solo en el comienzo entonces ahora que tenemos todo esto claro vamos a seguir adelante y como les digo siempre los que no vieron los primeros capítulos no pasa nada si ustedes empiezan con nosotros ahora pero lo mejor sería ver todos los capítulos en 2-3 días pueden verlos todos y estar con nosotros y empezamos entonces estamos en la página cincuenta y tres y en la segunda parte ahí empezamos no la fuerza del caballo él desea hoy vamos a aprender como no ser caballos ser seres humanos con una finalidad con una meta no seas un caballo enseguida vamos a entender no la fuerza del caballo él desea quien es él el creador así dice en los salmos enseguida vamos a ver el versículo entero muchos de los antedichos detalles para la aclaración de la fe de la emuná la emuná es la fe auténtica muchos de los antedichos detalles para la aclaración de la fe y otros que aclararemos a continuación faltan en los seres humanos hemos hablado antes de varias cosas que hemos hablado de la plegaria hemos hablado de impedimentos obstáculos que causan que la persona no pueda hablar con el creador hemos hablado de todo esto y sigue nuestro maestro sigue diciendo por eso los hombres no saben la fuerza que tienen en sus propias manos la fuerza de la fe y no la aprovechan para acercarse al creador y mejorar sus vidas piensa que tienes ahora un automóvil con un motor poderoso y viajas de tu casa al almacén tú estás aprovechando piensa que una máquina tienes algo de tanto poder y no lo estás aprovechando cuántas cosas tenemos en la vida que no aprovechamos la cosa la fuerza más poderosa que tenemos esa fuerza de la fe la estamos aprovechando seguramente que no y por eso estamos aquí para aprender y estudiar entonces otra vez los hombres no saben la fuerza que tienen en sus propias manos la fuerza de la fe y no la aprovechan para acercarse al creador y mejorar sus vidas porque estar cerca del creador es tener la mejor vida posible como se ha dicho hay hombres cuya fe se contenta en que hay un creador del universo hay un dios ahí en el cielo por algún lado o que creen en una fuerza superior que tiene una oculta influencia sobre sus vidas muchos dicen el universo el universo siempre está presente siempre te conoce siempre te manda hay una fuerza superior tiene miedo de ser el creador es muy popular lo que se llama la nueva era todo tipo de literatura y secretos y cosas que son cosas lindas de verdad pero están desconectadas de la fuente y por lo tanto al principio pueden ayudar todas esas técnicas y ese nuevo punto de vista espiritual de ver las cosas pero cuando está desconectado de la fuente de la energía del creador mismo y se habla de el universo y incluso si alguien va a decir el creador pero sin conocer el creador sin saber lo que estamos aprendiendo entonces es como hablando de algo alguien desconocido y entonces no puedes no puedes tener ninguna relación con él entonces el universo está es lindo pero está todavía muy lejos de la verdad entonces hay hombres cuya fe contenta en que hay un creador del universo o que crean una fuerza superior que tiene una oculta influencia sobre sus vidas ellos no asocian su vida cotidiana y todos sus detalles con la divina supervisión creyendo que esa es la voluntad del creador saber que todo lo que te está pasando representa la voluntad del creador y no solo que lo que está pasando te llega del creador sino que todo está programado hasta el más mínimo detalle por medio del creador todo detallado hecho a medida para lo que tú tienes que vivir y lograr en tu vida como vamos a explicar todavía a lo largo de este libro todas las cosas de la vida desde los casos más simples como un niño que no obedece a su padre un ejemplo o una mujer que grita a su marido muy común hasta los casos más graves como los problemas de salud o de sustento todo debe estar relacionado con la fe creyendo que así el creador quiere si no reconoces que lo que te está pasando proviene del creador sí la cosa más mínima perdón por el ejemplo entraste a un baño necesitas papel higiénico sí para limpiar la nariz bueno y no tienes tiene que entender que está todo programado desde el cielo muy inconveniente muy te sientes muy incómodo pero está programado vamos más tarde aprender que también un mensaje en cada cosa pero por ahora reconocer que todo tiene que ver con el creador que maneja el mundo y te presenta todo lo que necesitas para lograr tu ticún que es ticún hemos explicado es tu corrección del alma corrección espiritual que tienes que lograr en tu vida todo debe estar relacionado con la emuna la fe auténtica creyendo que así el creador quiere no sí me pasó no seguramente el creador no quiere esto pero pasó esta es herejía y esto te desconecta del creador y relacionando todo con el creador te conecta con el creador y te abra canales de abundancia en cada dificultad o privación que tenemos debemos hablar con el creador y pedirle que nos permita saber cuál es su voluntad respecto a nosotros en todo que nos sucede aquí ya nos adelantamos un poco más como vamos a ver más adelante los niveles de la fe auténtica pero otra vez lo que estamos pasando en la vida relacionarlo con el creador hablar con él y pedirle que nos permita saber cuál es su voluntad relacionarlo con el creador hablar y pedirle que nos ayude saber cuál es su voluntad y conocer su voluntad respecto a nosotros en todo lo que nos sucede ahora escuchen lo que dice el rabino lo enfatiza aquí con letras en negritas fuertes dice así si tú crees que todo proviene del creador y eso es lo que queremos lograr reconocer y creer que todo proviene del creador entonces que si tú crees que todo proviene del creador entonces por qué no hablas con él de cada cosa si ya lograste si ya lograste este conocimiento que todo está bajo el control del creador que no nada aquí está por azar todo está programado todo está en su lugar una mancha sobre la pared está programada está designada desde el cielo porque quizás yo no entiendo pero todo es exacto todo está en el lugar donde tiene que estar en el momento que tiene que estar todo 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 entonces si tú crees que todo proviene del creador entonces por qué no hablas con él de cada cosa entonces te pasó algo y sabes reconoces que es del creador háblale hemos hablado de la fuerza de la plegaria creer en la fuerza de nuestra plegaria si todo proviene de él y algo te molesta algo no te parece tienes una pregunta quieres lo que sea háblale dile me pasó tal y cual cosa creador del universo amo del universo yo llegué hoy por la tercera vez llegué tarde a mi trabajo nunca me pasó hago el esfuerzo poner la alarma hago todo lo que puedo hacer no me despierto a tiempo qué está pasando aquí qué quieres decirme qué qué tengo que hacer ayúdame a entender ya lo relacionaste con la fe le hablaste al creador el creador ya te va te va a traer el conocimiento el entendimiento si así va a desear te va a dar ese entendimiento si le pides de verdad te va a ayudar si tú crees que todo proviene del creador entonces por qué no hablas con él de cada cosa esta es la señal que no crees que sólo él puede ayudarte es señal que debes fortalecer tu fe si tú te das cuenta que no relacionas todo con el creador ni no le hablas de lo que te molesta de lo que se está pasando bueno ya es una cosa buena que reconoces eso y es una señal que todavía no crees que eres uno y único y que sólo él puede ayudarte que él te trajo por ejemplo un problema y él es el que te puede ayudar bueno ya reconociendo se dice los médicos siempre dicen siempre dicen sí reconocer la enfermedad ya quizás noventa por ciento cada uno dice otro porcentaje noventa por ciento ochenta por ciento ya de la curación ya de poder sanarse es señal que tenemos que fortalecer nuestra fe si vemos que todavía no relacionamos todo y no nos dirigimos al creador tenemos que fortalecer nuestra fe es esta la voluntad del creador que el hombre lo reconozca siempre que en cada cosa que el creador le trae a su vida cotidiana se dirija se dirija a él al creador le pida que le haga entender qué es lo que desea de él y solicite su ayuda es lo que tenemos que hacer el creador de ninguna manera está interesado en artificios y grandes esfuerzos de parte de los hombres creador no espera de los seres humanos hace todo tipo de un gran show como está escrito en el versículo que empezó esta parte salmos ciento cuarenta y siete versículo diez dice así diez hasta once no la fuerza del caballo él el creador desea ni quiere las piernas del hombre seguida vamos a explicar todo el eterno desea a los que le temen a los que su a lo a los que esperan su misericordia el rey david autor de los salmos nos dice así nos revela un gran secreto el creador no desea la fuerza del caballo ni las piernas del hombre que significa piernas hombre caballo que que nosotros tenemos la tendencia natural tenemos que trabajar en eso de siempre dirigirnos a todo tipo de subterfugios de esfuerzos físicos algo va una forma difícil hay que agregar más fuerza la puerta no se abre más fuerza hasta romper todo en la vida no va a agregar fuerza no esto todo el tiempo o nos dirigimos a todo tipo de como dicen todo tipo de artificios y grandes esfuerzos esto pertenece a un animal un animal es puro cuerpo físico los animales no tienen alma como tiene el hombre tienen algo que se llama nefesh es una chispa de vitalidad pero no es como del hombre porque ellos los animales no tienen una misión personal como el hombre ellos tienen que ser de ayuda para el hombre para lograr sus cosas ellos tienen por supuesto el derecho de vivir como se debe hay que por supuesto no lastimar a los animales no abusar de ellos pero ellos no tienen ahora una misión personal como tiene el ser humano la persona entonces el caballo si eso es fuerza hace eso es su función no seas un caballo no seas un caballo con tus piernas no en las piernas del hombre correr de un lugar a otro haciendo un consejero a otro un abogado a otro perdiendo toda tu energía todas tus fuerzas en cosas materiales no que tienes que hacer algo muy simple a quien desea el creador el eterno desea a los que le temen a los que esperan su misericordia que tiene que ver temor con misericordia el que lo teme al creador tengo miedo como de un asesino Dios no lo permita temor reverencia reconocer que el creador maneja todo tener temor del creador temer al creador significa no temer no tener miedo de ningún de ninguna criatura de ningún ser vivo de ninguna persona de ningún animal de nada si reconoces que el control tiene solo y únicamente al creador no temes a él y a nada del mundo nada ya te asusta entonces que haces te diriges a él y tienes esperanza en él por eso dice el rey David el eterno desea a los que le temen a los que esperan su misericordia temor y esperanza exactamente si si tienes temor del creador porque reconoces que todo está en sus manos y no hay que temer a nadie entonces te apoyas en él tienes esperanza en él y no vas usando todo tipo de subterfugios y engañando y mintiendo y haciendo todo tipo de esfuerzos y no se que te diriges a él directamente y él te va a ayudar explica nuestro maestro Rabino Arush es decir que al creador al creador no le interesa que demuestres las realizaciones de tus caballos si o sea todo tipo de fuerzas caballo representa fuerza como los automóviles fuerza de caballo el creador no está interesado que demuestres las realizaciones de tus caballos entre comillas o sea todo tipo de fuerzas de artificios de la naturaleza y de la tecnología que están a tu disposición el creador no busca esto no le interesa todo eso ni la fuerza de tus piernas o sea explica ya el maestro o sea tu resistencia y dureza frente a las adversidades de la vida yo soy una persona fuerte ¿cuál es tu fuente de poder? yo mismo entonces ya te van a demostrar que no vale mucho pero si tu fuente de poder es el creador mismo tu fuerza nunca va a acabar solo va a crecer y crecer más y más entonces ¿qué quiere el creador? sino que el quiere que le reces que le temas y pidas su benevolencia que le reces que le hables que le hables como hemos aprendido hablarle al creador de una forma simple como le hablas a tu mejor íntimo amigo alguien que puedes confiar en él le hables abiertamente que le reces que le temas y pidas su benevolencia su ayuda su misericordia por medio de nuestra conversación con el creador sobre cada cosa nos acostumbramos a creer en él y verlo en cada momento de nuestra vida aquí en esta frase ya tenemos la respuesta ¿cómo lo hago? ¿cómo puedo creer en él? le hablas empiezas a hablar con él empiezas a contarle él no te va a dejar te va a ayudar te va a guiar ve que estás confiando confías en él pides su ayuda y su misericordia te va a ayudar por medio de nuestra conversación con el creador sobre cada cosa nos acostumbramos a creer en él a tener en una fe auténtica y verlo en cada momento de nuestra vida esto nos estimula a agradecerle y a rezar por todo sin que seamos forzados a esto por medio de todo tipo de tribulaciones aquí hay también cada frase aquí es una bomba es una regla es un estudio hablar con el creador y empezar a fortalecer nuestra fe en él nos estimula a empezar a agradecerle es decir reconocer las bondades las bendiciones que tenemos en nuestra vida nos estimula a agradecerle y a rezar por todo pedir por todo sin que seamos forzados a esto por medio de todo tipo de tribulaciones el rabino aquí esconde la respuesta a la gran pregunta por qué llegan todo tipo de sufrimientos a la vida por qué pasa todo tipo de cosas todavía va a hablar de esto pero aquí el el nuestro maestro nos enseña algo muy interesante el rabino aros nos enseña que la raíz de todas las tribulaciones y sufrimientos es nuestra falta de fe las tribulaciones que nos llegan a la vida son para despertarnos a que podamos correr detrás del creador pedir su ayuda dirigirnos a él y pedir su ayuda pero si lo hacemos sin sufrimientos sin tribulaciones sin tribulaciones entonces es lo mejor te estás ahorrando mucho sufrimiento muchas llamadas de despertar porque tú mismo te despiertas solo entonces no no hay que enviarte todo tipo de recordatorios que te hagan buscar al creador y esto es de verdad lo que queremos nosotros hacer para eso estamos estudiando y aprendiendo eso que necesitamos saber quiero resumir quiero contarles una parábola hicimos un videoclip sobre esta parábola pero les quiero contar se cuenta de un hombre que iba paseando por la playa caminando por la playa y vio un grupo de niños jugando saltando con una pelota gritando riéndose de pronto a un costado vio un niño solo sin todo el grupo mirando hacia el mar ahí sentado en la orilla mirando hacia el mar se acercó este hombre un buen hombre y dijo ay niño que que estas haciendo porque no estas jugando con todos porque mira todos se estaban divirtiendo porque estas aquí solo mirando al mar y dijo ah señor estoy esperando tiene que llegar un barco muy grande un barco enorme y lo estoy esperando me dijo ok porque estas esperando tanto estoy esperando para que cuando se acerque voy a poder ver por la ventanita ahí arriba voy a poder ver el capitán y lo voy a saludar le voy a hacer hola si y va a ser una gran alegría seguramente él también le va a saludar de vuelta y esto me va a alegrar mucho ay que tontería hijo mío que niño ay los niños no escucha bien mejor que vayas ahí juegues con todos los demás cuando llegue ese gran barco yo sé enseguida tiene que llegar el capitán no te va a mirar a ti a tu pequeño niño no le interesa al capitán tiene cosas más importantes que saludarte un niño pequeño en la orilla del mar saludando al capitán ay tiene grandes cosas tú no le interesas al capitán no te va a saludar ni nada mejor que vayas a jugar dijo no señor usted está equivocado no solo que cuando el barco se acerque que el capitán me va a saludar de vuelta sino que se va a poner muy contento ¿sabes por qué? porque el capitán es mi padre el capitán es mi padre el capitán está esperando a verme quiere verme ya el capitán es nuestro padre quien es el capitán del universo del mundo el creador mismo el rey del universo está esperando para vernos para escucharnos no el creador no me va a escuchar quien dijo si te va a escuchar quiere escucharte te trae todo el escenario de tu vida para empujarte a saludarlo hablarle acercarte a él quien soy yo una pequeña persona en un mundo entero sí pero tú eres el hijo del rey tú eres la hija del rey del universo entonces con todo este gran barco del universo entero que el creador tiene que manejar él está buscando sobre la orilla del mar ese pequeño hijo o hija de él que lo va a saludar y enseguida que va a bajar del barco lo va a ir y lo va a abrazar y lo va a besar seguramente tiene grandes regalos para regalarle a su hijo a su hija cada uno de nosotros no se dejen engañar por la mala inclinación que trata de ocultar nuestros ojos con problemas y todo tipo de cosas el rey del universo nuestro padre el gran capitán está siempre presente tenemos que presentarnos frente a él en plegaria como aprendimos y vamos a aprender saludarle contarle todo dirigirnos a él siempre y entonces vamos a poder recibir su ayuda su abrazo sus regalos y poder gozar de la vida y ahora señores y señoras llegamos al sorteo de los libros los CDs los CDs de Emuná aquí están cada vez hay más ya no sé lo que hacer y el libro que va a llegar a donde ustedes viven vamos a ver quién ganó esta vez están listos quién son los ganadores hoy un libro y un CD vamos a empezar con el CD el CD vamos a ver wow si si algo muy interesante la ganadora de nuestro CD de hoy es Sandra Sandra de México si Sandra de México que nos escribe así escuchen bien que nos escribe cosas muy lindas hola soy Rabio Natán soy del Estado de México por pura casualidad encontré sus videos pura casualidad todo dirigido todo dirigido ya vamos a aprender que no hay casualidad parece como casualidad no es casualidad por pura casualidad encontré sus videos ya que desde mi último bueno cuenta sus problemas que pasó en la vida y psicólogos y nadie nadie me había podido ayudar así como lo hacen sus pláticas Baruch Hashem gracias al creador por su humildad y cuenta aquí varias cosas y que reconoce que finalmente reconoce que todo es para bien y su vida su vida está cambiando y ya empieza a ser consciente de lo que tiene que corregir y como seguir adelante gracias por sus charlas que publica muchas cosas lindas nos escribe aquí entonces recibe uno de nuestros CDs especiales que lo tienen uno de estos para Sandra y otra ganadora más ¿quién es? ¿ya saben? ¿quién es? otra ganadora del libro se llama espero que diga el nombre correctamente Jenny 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 channel chanel no sé cómo decirlo jenny chanel jenny chanel puede ser que es un apodo pero jenny chanel todo el tiempo escribe lindos comentarios en los videos ahí abajo siempre nos escribe cosas muy interesantes vamos a ver lo que nos escribió esta vez vamos a ver cada vez cosas muy muy interesantes dice así hola les cuento que gracias a sus pláticas he dejado de enfadarme con facilidad pssh buenísimo ahora tengo más paciencia como también tengo más amor a mi prójimo pssh ahora tengo solamente buenos deseos para el resto de la humanidad wow sé que él el creador me escucha y que sólo desea lo mejor para mí por eso soy más feliz cada día le pido cosas grandes a dios pero al mismo tiempo puedo valorar las pequeñeces en mi vida que lindo de verdad que alegría y sigue diciendo ahora oro con toda la certeza que dios escucha y desde este momento sé que ninguna de mis oraciones es pasada por alto por dios gracias a estos videos estos videos mi carácter se va reformando estoy mejorando como persona gracias millones de gracias dios bendiga a rabino shalomarush nuestro maestro y a rabino el tangaled y a todos los presleveros todo el equipo bueno jenny 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 channel ya aquí está tu regalo va a ser enviado a donde vives gracias sigue escribiendo y todos seguir escribiendo comentarios ahí abajo mandando preguntas difundiendo estas charlas difundirlo a más y más gente más y más gente tratamos de contestarles a todos ustedes preguntas comentarios aquí estamos para hacerlo y deberes tareas estamos en una escuela de muna hay tareas sí hoy también hay tareas y hoy la tarea es yo quiero que cada uno escriba en su cuaderno ya saben yo tengo mi cuaderno aquí que cada uno escriba una situación una situación una situación que vivió en su vida y que se dirigió a todo tipo de subterfugios o tácticas físicas todo tipo de fue a consejeros fue esto y lo otro y no vio grandes resultados que se escriba que hubiera pasado como yo hubiera podido vivir esa misma situación viviendo con en una con fe auténtica como yo hubiera podido ver esa situación con en una y que yo hubiera tenido que hacer a la luz de lo que hemos aprendido y que podría ser el resultado reconociendo y haciéndose estos deberes esas tareas nos ayuda a reconocer y aceptar que hay otra opción que las cosas pueden pueden ser diferentes. cambiar esta forma de de ver las cosas este punto de vista tan tan bloqueado y pequeño y empezar a ver con gafas con anteojos de una cada uno escriba una experiencia que pasó en la vida que fue que fue hizo todo tipo de esfuerzos como un caballo con sus piernas y dio resultados que no de verdad no de no era ningún resultado y como hubiera debido como debía hubiera debido ver esas cosas con anteojos de emuna y que tenía que hacer a la luz que que hubiera tenido que hacer a la luz de lo que hemos aprendido quiero ver sus respuestas queremos leer lo que nos escriben ejemplos nos pueden mandar emails y por supuesto chistes ya saben jonathan punto chistes arroba gmail.com y de verdad estamos progresando estamos ya en el segundo edificio de nuestro crecimiento espiritual a la luz de la emuna de la fe auténtica en el jardín de la fe que hermoso jardín tantos colores y perfumes que el creador del universo ilumine a cada uno de nosotros de ustedes por todos lados tenemos que hacer difundir esta luz para todos y poder lograr un mundo rectificado y poder lograr un mundo rectificado un mundo mejor y de verdad cumplir con nuestra misión personal y lograr todo lo bueno de este mundo y ver de verdad un mundo mejor rápidamente y en nuestros días amén